mostrarle prácticamente en exclusiva los helicópteros que pronto van a patrullar por el aire el primer puerto. Podemos apreciar, por ejemplo, aquí ya está bastante ensamblado, adelantado. Aún faltan las hélices, ese es el detalle que de repente podemos mostrarle a Rubén, pero esto ya en breve va a estar operativo. Estamos precisamente con el presidente regional, don Félix Moreno, bienvenido a primera hora. Cuéntenos un poco cuándo estará operativo ya, están bastante avanzados. Sí, Mario y Jessica, muy buenos días. Es un esfuerzo que hace el gobierno regional en haber invertido vía una licitación internacional haber adquirido dos helicópteros marca Robinson modelo 44 que permite ser el callejado de la primera región que tenga un patrullaje coordinado con la Policía Nacional y que pueda reflejarse en la baja de la delincuencia. Incluso tengo entendido, presidente, que va a tener un cañón de luz para poder también volar por las noches. Claro, aquí lo vemos casi semiarmado, falta de chasis posterior, las hélices, ajustar los pernos, todos los detalles mínimos que son importantes. Y los hemos, si me permite, acá tenemos un dibujo de cómo se va a manejar con la Policía Nacional este servicio. En cada jurisdicción del callao, llámese la punta, la perla... A ver, un segundo, vamos a permitirle a la cámara que nos muestre... La punta, la perla, Ventanilla, Callao Cercado, Bellavista, Carmen de la Legua. Hemos seleccionado, por ejemplo, losas deportivas, parques, avenidas importantes. Los helicópteros van a estar las 24 horas al servicio de la comunidad en vía pública. Esto no solamente es por un efecto disuasivo psicológico, sino que va a permitir también que en el momento adecuado pueda elevarse de inmediato para poder apoyar algún tipo de emergencia, sea un secuestro, una balacera. Van a haber varios helipuertos, entonces. Van a haber muchos helipuertos en el callao, vamos a ir implementando. Y quiero señalar que este servicio lo hacemos de la mano con nuestra Policía Nacional, que nos ha dado todas las facilidades con este convenio, y nos permite poder trabajar en conjunto en beneficio de la comunidad de Chalaca. Sí, Mario. La pregunta que yo quisiera hacerles, o sea, digamos, el sistema que me parece interesante, novedoso, va a tener como principal aporte, digamos, el poder reportar de manera mucho más rápida y expeditiva la comisión de delitos. En realidad entiendo que esa es la principal, digamos, utilidad de este sistema, ¿no? Así es, Mario. Estamos, entre pocos días, poniendo un sistema de radio que permita que los patrulleros, los carros de serenazgo y los helicópteros tengan la misma comunicación. Entonces, en el caso de una emergencia, el helicóptero que está situado, por decir, en la avenida La Marina, con ahí en la torre, se eleva en segundos y va justamente a donde se requiera su intervención. Esto en realidad es novedoso en el Perú, pero no es nada nuevo. Se hace en Nueva York, en Río de Janeiro, en Los Ángeles, y los resultados, Mario, han sido positivos. Por lo tanto, creemos que si ha dado resultados en otro país, es también factible que en el callao esto nos brinde reportes favorables. Ahora, señor Moreno, una consulta. Me imagino que usted está realizando como una prueba piloto que van a iniciar. ¿Cuánto tiempo de plazo para que hagan una especie, seguramente, de mapeo? Y si funciona, ¿van a adquirir nuevos helicópteros? Bueno, esperemos que funcionamos. Somos muy optimistas. Esto no es, por si acaso, y los subrayo, no es, digamos, la solución definitiva. Es parte de la solución. Esto va acompañado de la compra de automóviles, patrulleros para la policía, que en número de 30 lo entregamos a fin de mes. Esto va acompañado también de la compra del servicio de Franco, acompañado también del incentivo económico por lo que viene a ser, por ejemplo, la recautación de armas. Sin embargo, es parte de este trabajo, esta estrategia que esperamos, Jessica, contestando la pregunta, que esperamos en unos 30 días poder tener ya más o menos un mapeo del Callao. Tengamos en cuenta que no tenemos un mapa aéreo del Callao, porque nunca antes ha habido un servicio de patrullaje de esta naturaleza. Por lo tanto, creemos que en 30 días, en coordinación con nuestra policía aérea, con General Herrera, podemos tener en unos 30 o 45 días un mapa completo de la zona del Callao.